Gracias por continuar con nosotros aquí en Abriendo la Mañana, un lunes con muchas informaciones de la semana llena de expectativas. Pues el próximo 27 de febrero, el presidente de la República, Danilo Medina, hablará al país. ¿Y habrá una marcha también ese día? Ese mismo día hay una marcha también. No sé si hay una marcha, pero yo creo que hay rumbo a la Junta, creo que de la marcha. Creo que ese mismo día. Ese mismo día, voy a confirmar el dato. Hoy, 12 del mediodía, el bocinazo. Usted tiene un tapón, empieza a tocar su bocina como una forma de manifestación. ¿Tú vas a tocar bocina? No, yo tengo a Hipólito. Hipólito fue claro, eso es show mediático. La oposición es que tiene que buscar votos. Hipólito Medina, y él sabe por qué lo dice. Y él sabe por qué lo dice, lo que le pasó en el 12. ¿Y lo que le pasó en su convención interna también? Lo que le pasó en el 12. Y lo que él le hizo a Miguelito. Miguelito estaba ganado en los medios. Miguel Vargas Maldonado en el 2011 estaba en marzo, a inicio de marzo. Primero de marzo ganado en los medios de comunicación. Este programa es suyo. Hasta que llegó la convención. Hipólito dio un golpe, porque Hipólito sabía de antemano que en los medios no se ganan elecciones. Ni en la presa La Bandera se ganan elecciones. Ni en la 27 con Gómez se ganan elecciones. Las elecciones se ganan en las urnas. En las urnas. Vamos a estar claros de eso. No se pierdan. Yo pienso que lo más sano para el país es que precisamente estos organismos internacionales que estarán dando seguimiento a todo este proceso, igual que se encargarán de la investigación, sobre todo la organización de Estados Americanos, un organismo internacional multilateral que goza de buen respaldo. Tenemos un video de recuerdo. Me dice a mí, Elio, mira cómo nació el PRM. Diantra. Mira cómo nació el PRM. A mí eso me lo mandaron. Póngame eso, señor director. Póngame eso, usted puede, si usted quiere. Me mandaron. Elio, pónme eso. A ver cómo nació. No. Ah, bueno, después lo ponemos. Como la productora me dijo que estaba... Pero mira a ver si hay tiempo que se lo envía. No, pero fue ella misma que me dijo, Elio, pónme eso, la productora me dijo que está perfecto. El PRD nació también de una división del PRD. No, porque hay que aquí, hay que tener cuidado. Yo insisto, es bueno, todas estas manifestaciones han sido espontáneas. Muy bueno, por ahí políticos gastados, con cola que le pise, que pasan por el Estado, que estuvieron frente al Estado, que tuvieron la oportunidad de hacer algo por el país. Y no hicieron muchas cosas por el país. Yo pienso que la oposición, que bueno, que hay mucha oposición, pero que esos políticos que ya pasaron deben darle paso y empoderar a todas esas figuras jóvenes. Hay muchos que ya han logrado espacio. Tú tienes una Farid Errapul, una Gloria Reyes, en el caso del PRM, a Paliza, presidente de esa organización. El mismo Luis Abinader es una persona que no viene con una experiencia o una trayectoria de Estado, a pesar de que sí viene de una familia política. Igual en el caso de Gonzalo, lamentablemente tienen una plataforma detrás de partidos tradicionales que al día de hoy la gente rechaza. Nadia, míralo aquí, el videíto que te gusta a ti. No, a mí no me gusta ese video. Ponga, señor director. A mí no me gusta ese video. Y ahí salió el PRM. ¿De ahí fue usted, recuerdan eso? ¿Qué lo recuerdan eso? Que después de eso, después de esos sellazos, recuerdo como ahora hubo uno, salió una persona herida y un disparo. Bueno, ese se quedó así ese show. Yo recuerdo, para que ustedes vean, hay que tener cuidado, porque ustedes ven, hay gente que son incendiarios. Así, incendiarios, el que es no correcto. Y es porque, miren cómo nació. De ahí, de esa división, de ahí fue que vino la división. ¿Tú recuerdas, Nadia? Entonces, ahí hay que buscar quiénes fueron los que llegaron a incidir ahí. Ya ahora, miren, uno espera de que eso nunca se repite en este país. No se repita. Y ese grupo incendiario que está diciendo que este país te ha acabado, no, no, perdón, usted vive aquí. Y además, miren si este país está tan malo, que la oposición dijo, yo quiero cuarto para yo ir a la elección. Y le van a dar cuarto. La oposición no trancó. Vamos a estar claros, porque yo digo, está doble moral de esta gente. La oposición fue a la Junta y dijo, si no me dan cuarto, no voy a las elecciones. Dinero del pueblo también. ¿Y qué dijo la Junta? Bueno, miren para que ustedes vean, hay unos fondos para una posible segunda vuelta. Esos fondos que están guardaditos ahí, no, vámonos ahora. Bueno, vamos a darle su cuarto. ¿Y de dónde van a buscar los cuartos seis segundas vueltas? Ahí está el dinero. Mira el país que dicen que está quebrado, el país que dicen que no, que esto está malo. Ah, pero ustedes que estén en la oposición, piden cuarto para elecciones, lo van a dar. Ya no hay excusa. Hagan como dijo Hipólito, prepárense para el 15, que hay que ir a votar. Las elecciones se ganan ahí. O sea, ese señor, ponle la ofula, ahí es que se ganan ahí, 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 ahí es que se ganan las elecciones. Canalicen esos muchachos que están yendo a la plaza. Porque es otra cosa, la oposición no ha conectado con esos muchachos. La oposición no ha conectado, pongan los muchachos en la plaza de la bandera, no ha conectado con esa oposición, con los muchachos. De hecho, le pidieron que no fueran después a dañar su marcha. Y miren si es así, que ellos mismos le han dicho, no, no. Nosotros no queremos un político aquí. No ven aquí. Váyanse su cosa por otro lado. Porque ese grupo de jóvenes que están frente a la plaza de la bandera, perdón, ese grupo de muchachos son espontáneos, vía redes sociales, que se han convocado. Y no fue uno que dijo que los popis no daban votos, que se o cuantos, los popis ahí están... Al boli, al boli dijo eso, y ahora el boli se tuvo que pedir, está gritando, ahora está diciendo, mire, están volteando mi página, porque la gente está saliendo la página, y yo no, están volteando, dejen eso, perdón, no fue así, mire, 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 a esta moza le apareció ahí. Esto es increíble, porque le estoy diciendo, porque ese grupo de jóvenes son espontáneos, y yo espero que la oposición, repito, oiga lo que estoy diciendo, espero que la oposición pueda conectar con esos jóvenes. Hay una imagen. Y oigan esto, y llevarlo a votos, porque de lo contrario, de lo contrario, porque no quiero aquí, no, 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 de lo contrario, hay que respetar los resultados de lo que salga de las urnas, sea Pato o Gallareta. Que estarán siendo auditados, a petición de la oposición, por organismos internacionales. Aquí, aquí, ahí, todo el mundo va a estar mirando esas elecciones municipales, el próximo 15 de marzo.